Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo video de black ops 3 voy a jugar contra todos y espero que si esto funcione igual que en el modo de contra, ahí esta, ahí esta perfecto están los mismos respawns el modo de juego contra todos que el modo de juego de juego de armas entonces aparecen siempre en el mismo sitio los, bueno los spawns aquí tiene que haber, madre mía si antes lo digo antes me persigo un tío vale, esto por aquí, ahí en el fondo hay uno, pasamos por debajo vale el respawn de aquí de la casa es el mejor porque aparecen dos tíos en cada lado y justamente debajo nunca te viene nadie por la ventana aquí debería haber alguien, lo he visto, lo he visto, lo he visto vale vamos a hacerle el lío de montepío, aquí esta compañero, perfecto vale tiene que haber alguien por aquí, he visto una sombra, he visto una sombra es una sombra aquí arriba ¿no? yo diría que por aquí he visto a alguien no, aquí tiene que haber alguien, tiene que haber alguien, tiene que haber alguien ja, bueno, no tiene que haber nadie, ja, que bien, ojo, 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 ojo vale, vámonos, demasiados amigos estamos haciendo, ojo, aquí hay alguien madre mía la que le he liado, de hecho ahí el truco no te he visto, este sí que lo he visto madre mía que venía directo a por mí eh compañero, aquí viene alguien, no viene nadie vale, la cantidad de amigos que estoy haciendo aquí es considerable vale, tengo un tío arriba, tengo un tío arriba, ha saltado, ha saltado, ha saltado vale, tiene que, aquí no aparece gente abajo, cosa que me viene súper bien y voy a subir por aquí, a ver si no la lío vale, tiene que aquí, si hay alguien que aparece a la izquierda siempre intenta venir a la casa o si no hacia abajo el típico paseíto, aquí me la juego mucho cuando estoy en ese momento por la espalda vale, tenía que verla en la cabeza vale, tengo el arco, no sé por qué me he puesto el arco, porque quería ponerme mmm, tenía que haber puesto otro arma, en plan la colmena o el pulso en el fondo hay alguien, no vale, ojo vale, una baja nadie más tengo siete balas más, no aparece la gente, voy a tirar esto por aquí de momento nadie por arriba nadie por aquí, aquí viene alguien no viene nadie, oye tío, dónde está la gente aquí al fondo debería de haber alguien no ha caído un paquete aquí no, nadie por aquí ojo uf, madre mía que se ha llevado, alguien por aquí nada, si colaba colaba y si no por aquí nada bueno pues la gente, madre mía parece usted justamente aquí alguien por aquí arriba nadie vale, me queda nada para el hater, eh una vez que me saqué, oh, madre mía, aquí hay uno ojo, ojo, me ha disparado, ¿alguien? me ha disparado mi propia GR vale molete que no me quedan balas gracias por ponerte ahí vale, tengo el hater, tengo el hater no me lo estoy creyendo me cae, me cae un misil me cae un ataque a él y se carga mi mi AGR y me quita, me quita él no me lo creo no me lo creo tío, me ha quitado el hater también madre mía y empiezo con la partida me está perdiendo, que bien, que gozada a ver, dónde está esta gente que les veo aquí que llevan dos minutos, madre mía uno por aquí no sé ni cómo me he encontrado ese de espaldas aquí tiene que haber alguien, ojo, aquí lleva lleno vale, me encanta este arma para este mapa, eh, es bestial aquí tiene que haber alguien no, ojo, 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 ojo dónde está ese tío uf, madre mía, con la última bala, eh he matado al primer de la partida, de hecho tiene que haber alguien por aquí vale, me estaba persiguiendo este tengo alguien a la izquierda seguramente a ver no, no, se ha metido para arriba, vale, vale, vale no, aquí no, vale, está por aquí, aquí esta zona tiene que estar ¿Has visto un tío aquí? uf, madre mía, qué precisión vale, cinco bajas nadie por aquí esta zona me da mucho miedo la verdad, eh si controla el spawn de aquí, nunca he jugado este mapa, eh de encontrar todos ni en nada vale, genial, alguien por aquí no, vale, uno más para el AGR vamos a refrescarnos un poco y volvemos a empezar, nadie por aquí vale, se habrán refrescado los spawns, entonces habrá aparecido alguien en la esquina de aquí arriba, debería debería haber alguien en esta esquina ojo uf, uf como he fallado de balas vale, no vamos a arriesgarnos nadie recargamos veinte balas, este tío tenía la ametralladora, eh vale, me quedan ocho balas esto por aquí, me ha visto ese vale, a ver a ver que venga alguien no viene nadie, no viene nadie no hay balas de este tío voy a tirar esto por aquí, esta por aquí esto por aquí, esto es para hacer amigos y como estoy haciendo tantísimos amigos en esta zona que no veo más que rencor me voy a hinchar con estas bajas, ya veréis con la colmena me llaman el hombre abeja vale, mi parte izquierda está cubierta, así que solo tengo que preocuparme de aquí porque por detrás me están cubriendo uy, este uf, muerto a ver que me han dado no, escopetilla no tío, escopetilla no escopetilla para este mapa es lo peor ahora mismo vale, 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 vale por donde, me está defendiendo aquí mi Cervelus no se porque viene el Cervelus por aquí ya no me está defendiendo nada pero no puedo bajar con este arma alguien tiene que ir izquierda, la estoy viendo la meta de la escopetilla se me está poniendo encima el AGR vale, parte izquierda cubierta, voy a disparar un poco a ver si viene alguien vale, me sigue uno, me sigue uno vale, este me ha visto y se va a comer las abejas seguramente ahí está que previsible, y encima me va a dar su arma aquella arma llevaba un... no, voy a quedarme la pistolita, vale genial uff, no se ni como lo he matado, vale hater, ahora si que si ahora si que si, ahora si que lo puedo petar eh este por aquí, muerto vale, este por aquí muerto, aparece otra vez el respawn de arriba muerto, aparece el respawn de aquí, este no juega si se está jugando, si, vale vuelve a aparecer el tío, me está persiguiendo muerto aquí viene otro ostras escopetazo, si antes digo que la escopeta era mala antes me mata aquí hay alguien se va a cargar mi helicóptero, si antes digo que la escopeta era mala antes me mata este tío ojo, ahí hay uno hay uno vale, muerto va a retirar esto rápido esto por aquí, osea que cada vez que mueres pierdes el hater no? ojo hay un tío aquí que me sale en el minimapa esto lo voy a tirar por aquí, vale vale vale, me está persiguiendo, me está persiguiendo, lo matan las abejas no me lo creo tío han tardado demasiado las abejas en matarle contaba con ello eh una vez que mueres ya, como que mueres mil veces, sabes? ojo si es que si antes lo digo una vez que te rompen la racha ya pierdes el respawn uff madre mía que volvió a matarme este tío eh me voy a dejar de ir por el medio voy a ir por aquí y controlar el respawn cuando muera alguien vale, ha muerto alguien, tiene que estar apareciendo por la derecha aquí, aquí, aquí he dejado un hueco veis, está aquí apareciendo, madre mía otra vez que le vuelvo a matar con la tocha que llevaba ese tío vale, están apareciendo detrás mío y aquí a la derecha no me aparece nadie en el medio nunca suele haber nadie porque no aparece nadie en esta parte del mapa osea, nadie aparece en el medio así que es la zona más segura para ir bordeando vale, aquí veo doble baja imposible, bueno, o no madre mía, así que me quedo sin balas vale, necesito a alguien más dos más vale alguien más a pistolita ojo madre mía, como le he visto ahí en el minimapa que he dicho, ostras, le tengo aquí al lado uff quiero ver la repetición porque me ha gustado eh creo que hasta me ha girado disparando eh si, veis simplemente eso, disparando desde la cadera antes de que te pongas a apuntar con que le des una bala ya tienes algo ganado si no le das ninguna, pues bueno, por lo menos ya tienes el dedillo galentillo pero bueno no está mal, la verdad me hubiese gustado más una que he jugado antes con la nieve que me imagino que habría puesto al principio y nada, lo he hecho, si os ha gustado el vídeo agradecería que lo votarais y nos vemos nada no